Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Estoy viendo las imágenes y, bueno, es preocupante. Pero déjeme manifestarle que desde el día martes enviamos ayuda a la zona sur, alimentos y colchonetas. Acabo de hablar, por eso no le he contestado la llamada. Estaba hablando con el regional de Copeco y mañana mismo desplazamos nuevamente más alimentos y más colchonetas y más kits médicos porque me está reportando el regional de Copeco que ya se está acabando la ayuda. ¿Tienen ustedes el dato de cuántas son las personas que han resultado afectadas? Bueno, el dato que me envía el regional aproximadamente 2.000, 2.500 personas y esto puede ir variando. Pero déjeme decirle que no solamente estamos en la zona sur. Me he comunicado con los alcaldes de Raitoca. Acabo de recibir al alcalde de Piraera Lempira que está en una situación crítica. Los vehículos a Piraera Lempira, no hay paso por las calles y ya el señor ministro de la defensa está haciendo coordinaciones para que a tempranas horas, el día de mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, vamos a ir a trasladar alimentos y colchonetas a Piraera Lempira. Y estas personas del sur, ya vamos a hablar más sobre la situación de Piraera, pero en el sur, que estamos observando unas imágenes que la verdad dan tristeza. La estoy viendo, claro. La estoy viendo. ¿Dónde están estas personas? ¿Están en algún albergue? ¿Se fueron para donde? En los distintos albergues, es más, hay distintos albergues en toda la zona, es más, el regional de la zona sur, perdón, está solicitando más colchonetas porque no da abasto, entonces, deje manifestarle que el día de mañana, pues a primera hora, mandaremos otras mil raciones y más colchonetas para darle asistencia a estos compatriotas. Ah, ok. Entonces, si la mayoría ya están en albergues, porque... Sí, 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 así es, pero mire, licenciado, yo quiero aprovechar también, el día de hoy, también hicimos un recorrido por la colonia Guillén y yo entiendo, así como estas personas, es difícil manifestarles cuando uno declara una alerta que se salgan de sus casas, pero es difícil. Yo le hago un llamado a la conciencia a cada persona para que velen por su propia vida, pero estábamos hablando con el alcalde de Tiraera que hubo un fallecido, una persona que no tomó todas las medidas necesarias y se ahogó, es lamentable. Entonces, hago un llamado a toda la población a que tome las medidas necesarias, por favor, tome las medidas necesarias. Es difícil decirle a una persona que deje su casita, que deje sus cosas materiales, pero, por Dios, primero, es la vida del ser humano, es la vida del ser humano. Y le repito, licenciada, mañana continuamos desplazándonos con ayudas a la zona sur. Nos decían el reporte que, en primer lugar, está definitivamente la costa de los Amates, luego está, con más daños, la zona de Lepaera, Lempira. ¿A dónde también? No, también, acabo de hablar con el alcalde de Reitoca, el alcalde de La Libertad, hay unos municipios que también nos vamos a apoyar. Tengo comunicación, he tenido comunicación con varios alcaldes el día de hoy. ¿Y también tienen personas en condición de albergados? Sí, el de, el de, el alcalde de Reitoca, tengo que hablar con él porque hace unos minutos me manifestaba que estaban involucrados en el rescate de cinco personas. Dios quiera de que los haya podido rescatar. también la gente tiene que entender y denunciar que nuestra Fuerza Armada, principalmente la Fuerza Aérea, está en la mejor disposición de utilizar sus aeronaves, pero definitivamente si las condiciones meteorológicas no lo permiten, pues lógicamente no se van a arriesgar las aeronaves, pero si mañana, ya me están reportando los técnicos, mañana por la tarde van a bajar las lluvias, si mañana en la mañana pueden volar estas aeronaves, ya el señor ministro de la defensa ordenó que se realicen varios vuelos para dejar provisiones y otros recursos. Bueno, me dicen aquí que ya vamos a mostrar imágenes también desde la rampa de Pespire que está dañada y en el sector de Playa Grande, agua fría en Nacaome, también ya hay nagnificados. Sí, no, claro, si esto va a ir, si las lluvias no bajan y ya se va a ir aumentando, pero como le repito, los distintos albergues ya están identificados y por eso es que van creciendo los nagnificados, por eso hemos tomado la decisión de enviar más recursos, raciones, colchonetas, kits médicos a la zona, a la zona sur que es la más afectada. Yo le pido por favor aprovechando a los alcaldes estamos en toda la disposición de ayudarnos, en toda la disposición